Te acaban de robar el celular, estás muerto de la rabia y aparece la mágica posibilidad de hacer explotar ese aparato. ¿Detonarías la bomba? La respuesta ética es no, pero dan ganas de decir que sí. El hurto de celulares es un problema demasiado frecuente y demasiado grave. La buena noticia es que aquí en Colombia el Estado está trabajando en una solución, el programa No Más Celus Robados. La mala es que ese programa no sirve, pero en cambio tampoco es bueno para la privacidad de las personas ni para el mercado de celulares. He aquí la fallida guerra contra el robo de celulares, una explicación de Magic Markers con el apoyo de la Fundación Carisma. El número IMEI. Lo primero que hay que saber es que todos los teléfonos celulares tienen un número de identificación, el IMEI. En teoría el IMEI es como la cédula del aparato y siempre que hay una llamada este número se utiliza para verificar la conexión entre el equipo y la red celular. Desde hace mucho tiempo existen listas negras con los números IMEI de los celulares que fueron robados. La idea de siempre ha sido que si uno de esos números trata de conectarse a la red, los operadores le pueden bloquear el servicio y el argumento es que así se desincentiva el hurto. Si un celular robado es un celular inservible, entonces deja de ser rentable robar. La estrategia está tan generalizada que hay listas negras por todo el mundo y los diferentes países las comparten entre sí. Sin embargo, esa idea tiene sus límites. Resulta que bloquear el IMEI de un celular no lo convierte en algo inservible. Primero porque se puede vender por partes. La pantalla, el procesador, la cámara de 12 megapíxeles, todo eso vale plata. Segundo porque el bloqueo no le hace ningún daño al aparato, solo le impide conectarse a la red. Todavía se pueden tomar fotos, ver videos, grabar notas, jugar y todo lo que no involucra hacer llamadas. De hecho, uno sí puede hacer llamadas conectado a Wi-Fi. Y tercero, el número IMEI se puede cambiar. El IMEI no es para nada como la huella digital que está pegada al dedo, es más bien como la placa de un carro que se puede falsificar, en este caso con un tutorial en YouTube y un programa de computador. Entonces, ¿bloquear el IMEI no sirve de nada? Tampoco hay que ir a sus extremos. Sirve de algo y vale la pena hacerlo. Digamos que incomoda un poco a los ladrones. Pero el tema es que bloquear números IMEI de celulares robados no es suficiente y aún así el Estado cada vez le apuesta más a esta idea. De ahí el programa No Más Celus Robados. Hace poco, el ministro TIC, David Luna, salió en un video hablando sobre el tema. Hola, ¿usted sabe cómo quitarle de la mano un celular robado a un delincuente? Es muy fácil. Simplemente hay que marcar el número de identificación personal del celular y registrarlo. Y fíjense que en la página web nomascelusrobados.com dice que un celular bloqueado se vuelve totalmente inservible para los ladrones. Pero lo curioso no es que el mintique esté dando a entender que bloquear los IMEI es igual a dañar un celular. Lo realmente curioso es que nos están pidiendo que registremos los celulares que nadie se ha robado. Los legales. Esto es un cambio de estrategia. Lo que quieren es tener una lista positiva con todos los celulares que sí deberían funcionar para bloquear por defecto a aquellos que estén por fuera de esa lista. En otras palabras, el sistema antes atacaba a los celulares robados y ahora asume que todo celular no registrado es un celular robado. ¿Ven la diferencia? Esta estrategia es mucho más agresiva y deja damnificados a dos grupos importantes. La gente que no puede demostrar que compró un celular legalmente, como los que perdieron la factura, lo heredaron de una tía o lo trajeron de otro país. Y la gente que no se va a poner las pilas con el registro. Grupo que incluye a los que les dio pereza a actuar, a los que no se enteraron y a los turistas que entran y salen de Colombia. Esta es la fórmula perfecta para bloquear muchos celulares que nadie se ha robado. Aunque claro, se puede hacer una solicitud para que lo desbloqueen. Dicen que el proceso se tarda más o menos dos semanas. Esto ya parece exagerado y muy cuestionable, pero resulta que construir una base de datos positiva con todos los e-mails en Colombia y los datos personales tampoco es suficiente para combatir los robos. No es suficiente, como ya dijimos, porque el aparato sigue siendo valioso, pero además porque un e-mail alterado puede terminar siendo idéntico al de otro celular que ya se registró. Como cuando aparecen dos taxis con la misma placa. No hay cifras exactas, por la misma naturaleza del problema, pero se calcula que entre el 2 y el 4% de los celulares en Colombia tienen un e-mail clonado. O sea que hay celulares robados escondidos en la lista de los que sí deberían funcionar. Y tratando de solucionar este enredo, Nomás Celu Robado se fue al extremo de vigilar a todos los celulares en Colombia. Sí, vigilar a todos los colombianos con un celular. Podrían saber desde qué lugar llama usted, a qué horas, cuántas veces, cuánto tiempo habla y hasta cuáles son los números que marca. Por supuesto, todo esto asociado a sus datos personales. Metadatos. De acuerdo a esta iniciativa, los operadores de telefonía celular ahora están obligados a guardar y entregar los metadatos de sus usuarios a la CRC y a un tercero que todavía no se sabe quién será. Los metadatos son todos los registros que quedan del uso de un celular. No es el contenido de la llamada como tal. No es el mensaje de texto o la información que uno descarga. Es el registro que necesitan los operadores para ofrecer el servicio. De nuevo, el número, la ubicación, la hora, etc. La idea del programa es tener a la mano toda esta información para detectar los e-mails que han sido duplicados. Es una causa noble, pero claro, implica una enorme violación a la privacidad de las personas. No solo se le está pidiendo a todo el mundo que registre su celular a su nombre como si fuera un arma, sino que además los metadatos de los usuarios, gracias a otras leyes, quedan en bandeja de plata para que los organismos de inteligencia los pidan cuando quieran. Entonces, momento que hay que hacer una pausa. Estaría bien que se pidieran los metadatos de un usuario con orden judicial y para resolver, digamos, una investigación de homicidio, para saber que, en efecto, el sospechoso estaba ubicado a tal hora en tal lugar. Sin embargo, aquí estamos hablando de un proceso que era para verificar las listas de los e-mails, pero que potencialmente sirve para vigilar a cualquiera, en Colombia, que tenga un celular. Por supuesto, este es el tipo de temas que despiertan debates. Total, esa información ya la tienen nuestros operadores. ¿Cuál es el escándalo si la usa el Estado? Pues, por lo menos, es razonable preocuparse de que se maneje una información así de sensible con tanta ligereza. Sobre todo en un país como Colombia, que tiene un buen historial de chuzadas y persecuciones políticas. Piensen que los metadatos sirven, por ejemplo, para chantajear a periodistas o congresistas o empresarios o cualquier persona de interés que tenga un amante escondido entre su registro de llamadas. Los metadatos sirven para identificar a todas las personas que asisten a una protesta. E incluso para mandarles mensajes de texto intimidantes, como ya ocurrió en Ucrania. Lo cierto es que hace rato dejamos de hablar de celulares robados, el tema que supuestamente estaba sobre la mesa. Y ese es precisamente el punto. No más celos robados tiene muy poco que ver con celos robados. Por ejemplo, hablemos de los celulares que se compran por fuera de Colombia. No homologados. Seguro habrán oído que están bloqueando los celulares no homologados. Un celular homologado simplemente tiene un certificado que dice que funciona bien. No es más. Se supone que hay celulares que utilizan frecuencias ligeramente distintas y eso satura las redes y hace que se caigan algunas llamadas. También se supone que algunos generan más radiación de la que es saludable. Por eso se hace la homologación, que certifica cada modelo de celular. En Estados Unidos, China y Europa es donde se hacen las pruebas de laboratorio para esto. Porque allá los fabrican. Acá simplemente estamos repitiendo el papeleo. Así es que la homologación de celulares nada tiene que ver con los robos. Es algo que en Estados Unidos se necesita para permitir la venta, no el uso. Y en todo caso, en Colombia durante años hemos vivido más o menos con un 25% de celulares sin homologación. El problema es el siguiente. No existe ningún problema. Y aún así, al hacer ESL le dio por bloquear masivamente celulares no homologados porque, tal vez, quizás, de pronto, son un equipo inferior a los demás. Y dicho sea de paso, hasta donde sabemos, Colombia es el único país que hace este tipo de bloqueos y ya van muchísimas personas afectadas. Lo que sí es un problema es que, al bloquear celulares que la gente compra por internet o que trae de otros países, se cierra el mercado. Se le están poniendo muchas trabas a la compra de celulares por fuera de Colombia. Y eso, indirectamente, favorece a los que venden celulares al interior del país. Ellos te pueden cobrar más porque te ofrecen la tranquilidad de tener un celular homologado. Lo cual solo es ventajoso cuando el Estado decide bloquear a los demás. Curiosamente, los operadores, que en principio podrían estar en contra de no más celul robados porque este programa les genera costos adicionales, ahora tienen una buena razón para estar a favor. Conclusión. Desafortunadamente, no existe una solución mágica para el problema de robos celulares. Lo más cerca que hemos llegado son las opciones de bloqueo que ofrecen los mismos fabricantes. Varios países han visto una reducción en los robos y parece que esto está relacionado con aplicaciones como Android Device Manager o Find My iPhone. Para que sepan, este tipo de bloqueo es más efectivo que el que pueden hacer los operadores porque es el aparato el que se queda bloqueado, no su conexión con la red celular. En ese sentido, quizás lo mejor que podría hacer el Estado colombiano, además de capturar a los ladrones, es educar sobre este tipo de soluciones. Pero hay que decirlo, todavía no existe un verdadero botón de autodestrucción. Mientras el hardware sigue intacto, siempre será posible encontrar la forma de desbloquear un celular. Todos los gobiernos del mundo sufren por este tema. Pero, una cosa es reconocer que el problema es complejo y otra es apostarle tanta energía y hay dinero a no más celul robados. Un programa cuya efectividad no se puede demostrar y que por diseño es bastante cuestionable. No podemos quitarle a un delincuente de la mano el celular que se robó. Pero sí le estamos poniendo a todos un rastreador en el bolsillo y sí estamos cerrando el mercado de celulares. Señores del Mintic y de la CRC, sabemos que están obrando con las mejores intenciones y sabemos que el problema de los celulares robados es muy grave. Pero esta no es la solución. Si están interesados en explicar algo en un video como este, los invitamos a que nos visiten en nuestra página web, magicmarkers.tv. Y en materia de agradecimientos, la información de este video existe gracias al trabajo de la Fundación Carisma. Ellos llevan más de un año desenredando todas las patas de este programa y pusieron en marcha una campaña, No Más Celus Vigilados. En la web carisma.org.co slash no más celus vigilados tienen un reporte de la investigación al respecto y su resumen, varias infografías y hasta un cómic. A Carisma les damos las gracias por compartir esta historia con nosotros y a ustedes por compartir este video.